Me gustaría hacer referencia al sentimiento contradictorio que muchos de nosotros podemos sentir hoy. Por un lado, un sentimiento de alegría por haber finalizado con éxito lo que tanto trabajo y esfuerzo nos ha costado. Por otro lado, un sentimiento de pena por haber dejado atrás la etapa que más influyente de nuestras vidas hasta el momento. En este momento ya no somos el futuro, somos el presente y de nosotros depende el futuro que queramos dejar. No os olvidéis que todos necesitamos de todos y cuando veáis a un compañero en apuros, acercaros a él como Cireneo a Jesús para ayudarle a llevar la cruz y también no os olvidéis, sed generosos para aceptar la ayuda que los demás os brinden. La vida profesional es vida de equipo hasta en aquellas profesiones donde aparentemente se prima la individualidad. A partir de hoy se crea entre vosotros y yo un vínculo indestructible, queridos ahijados, que nos unirá de por vida porque Madrina es quien acompaña, alienta y apoya y de esa forma me gustaría que me vierais. Cada final es un nuevo comienzo, una hoja en blanco, una nueva oportunidad para ser lo que siempre hemos querido ser, para hacer lo que siempre hemos querido hacer y para cambiar lo que siempre hemos querido cambiar. Nuestro mensaje hoy es animaros a que salgáis ahí fuera y le demostréis al mundo de lo que sois capaces. Tu deber es luchar por el derecho, pero el día en que encuentres un conflicto el derecho y la justicia, lucha por la justicia. Trata de considerar la abogacía de tal manera que el día en que tu hijo te pida consejos sobre su destino, consideres un honor para ti proponerle que sea abogada. ¡Felicidades compañeros! ¡Ya somos juristas! ¡Felicidades compañeros! 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 ¡Felicidades